Hola, mi nombre es Martina Salfate y hoy vamos a conocer lo que son las actitudes cívicas. ¿Qué son las actitudes cívicas? No sé. ¿Qué son las actitudes cívicas? No entiendo lo que son cívicas. ¿Qué son las actitudes cívicas? Son como alguien o muchas personas como tratan a los demás con sus defectos y sus cualidades. ¿Qué son las actitudes cívicas? Son de cómo uno debe ser tratado o debe tratar en una comunidad estudiantil, escolar o en cualquier lugar en donde actuemos. ¿Qué son las actitudes cívicas? Son como uno debe tratar a las personas, por ejemplo, si una persona pone un cartel que dice no rompa los baños, no debes hacerlo porque si lo hace se provoca un problema. Las actitudes cívicas son el conjunto de acciones que las personas deben cumplir con el fin de promover y afinanciar una convivencia justa y el bien común. Algunas actitudes cívicas son tolerancia, respeto al espacio del otro, empatía. Esperamos que ya le haya quedado clara lo importante que son las actitudes cívicas. Nos vemos hasta la próxima.